Hola amigos de Saboreando la Mañana, yo me encuentro aquí en la parroquia de Yoa, que sin duda es un lugar mágico donde se puede hacer mucho turismo, pero no vengo exactamente a eso, sino a conocer un emprendedor, mi querido Luis Pillajo, porque me contaron que hace unas cosas en madera espectacular, así que vamos a conocerlo. Mi querido Luis, que gusto. Vamos a conocer, así que acompáñeme. Me contaron que usted hace unas maravillas en madera, que es un emprendimiento, quería que nos cuente un poquito a la gente de Saboreando la Mañana, ¿cómo nació todo esto? Bueno, esto nació a raíz de la pandemia. ¿Cuántos años trabajaba usted en madera o cómo era esto? No, no, no. Por eso es lo que le digo, que yo sentí mucho el golpe por cuanto yo tengo una camionetita y yo ahí pirateaba, y se acabó el trabajo y nos quedamos pues con las manos cruzadas, y como todo ecuatoriano, pues no se puede quedar con las manos cruzadas, dijimos, a ver, algo hay que hacer, pues no van a salir adelante. ¿Cuál fue lo primero que se aventuró a hacer? Bueno, lastimadamente los primeros que hice ya salieron. ¿Ya se han vendido? Se han vendido, pero entre uno de ellos, el más antiguito, es este. A ver, los primeros. A ver, los tengo por acá. Este es el más grande, en donde pues ese lo elaboré casi, discúlpame, casi sin ninguna foto, solo con imaginación, como lo hago más o menos. Pero, es la elaboración prácticamente, como le digo, rústico. Rústico. Solo a mano, no tengo, porque no tengo a más de una caladora. Y si la gente se quiere contactar, porque quiere hacer adorno, quiere estos carritos para regalarle al sobrino, lo que sea, ¿a qué teléfono lo podemos contactar? A mi teléfono, que es al 0984791679. Sin duda, cualquier cliente le puede llamar, decir, hágame un carrito, hágame un altar para la virgencita. Usted le hace con todo el cariño. Sí, desde luego, con todo cariño y toda dedicación, porque aquí se necesita es dedicación, ponerle paciencia. Mi querido Luis, vea, casi me saco una lágrima. Esta espada es de mis épocas, la de los Thundercats, la espada del agurio. Y sin duda se ve el trabajo tan bien hecho. Y no solo veía eso, veía que es una familia de emprendedores, porque su esposa, María Yermida, también realiza cosas en tejidos. Cuéntanos un poquito más de lo que podemos encontrar acá, para también decorar la casa. Desde que nos casamos hace 42 años, ella fue aprendiendo cursos, cursos de distintas cosas. Entre ellas, estas, tejidos, cerámica. Así nos defendemos, porque nosotros no dependemos más que de nuestro propio esfuerzo y de Dios que nos dé la salud. Y yo sin duda me voy de Yoa, muy feliz de conocer su trabajo y con esta espada, que sin duda me encantó, los Thundercats. Agradecemos todo eso y espero que les haya gustado este emprendimiento hecho para adelante. Así que ya saben, nosotros también a apoyar al talento ecuatoriano. Nos vemos en una próxima ocasión. Muy bien, don Luchito, qué hermoso emprendimiento. En realidad, también son cosas que han sacado la pandemia, ¿no? Muchas veces no conocíamos cuáles eran nuestros talentos en este caso. Pues, don Luchito dice que en ese momento no se podía quedar quieto. Como buen ecuatoriano tenía que ponerse a emprender y hacer algo para salir adelante. Y ahí está, podemos ver todo lo que él hace, todo lo que él fabrica, ya sabe, entre ecuatorianos, entre, bueno, todos. Porque ecuatorianos o no ecuatorianos que viven en nuestro país, si les gustó lo que hace don Luchito, pueden comunicarse con él, por supuesto, para adquirir uno de sus productos. Que aparte es algo lindísimo y le están dando una mano. Esa es mi idea, mi querida Karen. La idea es que también la gente o empresas grandes que puedan ver esto necesiten algún adorno, algún detalle. Para la Navidad, por ejemplo. Lo contacten y él puede hacer, pues, en mayor cantidad, porque nos trabaja en madera, puede hacer muchísimas cosas. Desde ganchos para la ropa, hasta camiones con los detalles que veíamos. Hay unos detalles chiquititos que él aprendió poco a poco, ¿no? Y como él es fanático de las camionetas, camiones, realiza mucho ese tipo de trabajos. Como podemos ver la espada, como podemos ver también adornos, nacimientos. Le quedaste con la espada, te regaló. Me vio tan emocionado de la espada que sí, sí, me la dio una espadita que estuvo ahí, la tengo como... Yo creo que la tengo ahí guardada hasta como un bonito recuerdo, ¿no? De ver a los emprendedores ecuatorianos. Yo no conocí a Yoha, también están invitados. ¡Qué bárbaro! Yoha es espectacular, me pareció un destino muy, muy, muy bonito para hacer bicicleta, para conocer, para relajarse de la ciudad. Y va donde Don Luchito, a hacer la compra. Oye, no conocen en serio, vaya con sus guaguas este fin de semana. Bienvenido. Hay una hostería hermosa, no sé si podría decir, no, ve, hay un restaurante italiano espectacular que el chef es, mis respetos, que también... Sí, te lo voy a llamar y les voy a pasar el teléfono para ver cuándo nos puede acompañar también. Yoha es un espectáculo, se come riquísimo, he citado uno de varios restaurantes, una hostería, no hay muchas hosterías, pero es espectacular. Aguas termales, todo muy bonito, eso es realmente una parroquia chiquita, pero con un paisaje, caballos para hacer bicicleta. Uno puede subir directamente desde Yoha a ver al volcán de Bruco Pichincha. Sí, señor. Ah, bueno, y está cerca de Quito, ¿no? Que esa es una muy buena opción, aquí nos comentan los expertos que está más o menos a media hora de Quito, así que usted también puede hacer este paseo este fin de semana o cualquier fin de semana. Definitivamente cuando usted vaya a Yoha, visite a Don Luchito y hágale el gasto, por supuesto, porque lo que hace es increíble. Ahí está el número de teléfono, usted nos puede enviar su emprendimiento definitivamente a nosotros como Saboreando la Mañana, nos encantará visitarle y por supuesto darle ese empujoncito a ese emprendimiento. Me dio algo de ternura también porque cuando le iba a hacer la entrevista a Don Luchito, Don Luchito se preocupó y me dijo, ¿cuánto le tengo que pagar? No tiene que pagar nada, realmente esto es algo que hacemos gratuitamente para apoyar a los emprendedores que sin duda tienen las cosas difíciles, no tienen que hacer y lo hacemos con mucho cariño. Así que escríbanos con toda la confianza que esto no tiene ningún valor, ningún costo, lo hacemos porque queremos apoyar. Y queremos que vengan a cocinar también acá, es un gusto que traiga su emprendimiento. Ya quedamos con Neylita, ¿se acuerdan de Neylita que le sacamos una nota hace un par de semanas? De ella está pendiente, que nos pueda visitar, sería espectacular, así es que queremos que nos visiten de cualquier parte donde nos vea. Coordinamos, nos visiten y será un gusto tenerlos aquí en la cocina. Este fue el de los emprendedores de Machachi. ¡Lindo! Bonito. ¿Lindo? Qué rico, ya saben, aparte de que nosotros vamos a comer deliciosos, también se presentan estos emprendedores que es súper importante, ¿no? Obviamente dar ese empujoncito, nosotros lo hacemos con mucho cariño. ¡Gracias!